Muy buenos días tengan todos ustedes, espero que esté teniendo una excelente mañana. Mi nombre es Reuel Zúñiga y les saludo para informarles sobre el pronóstico del clima que tendremos en San Luis Potosí para el día de hoy. Vayamos a ver cómo estarán las temperaturas al interior del territorio potosino. La zona centro del estado espera una máxima de 31 grados y una mínima de 17. El cielo se mantendrá medio nublado con 26% de probabilidad de lluvias. También se esperan vientos del este con ráfagas de hasta 52 kilómetros por hora. El altiplano potosino llegará a los 31 grados como máxima y 18 como mínima. El cielo se mantendrá parcialmente nublado con alta posibilidad de precipitaciones de 95%. En la zona media del estado registrarán 33 grados como máxima y tendrán 19 como mínima. El cielo se mantendrá parcialmente nublado con 94% de posibilidad de precipitaciones pluviales. Y la huasteca potosina llegará a los 33 grados como máxima y 23 grados como mínima. El cielo se mantendrá parcialmente nublado con alta posibilidad de precipitaciones de 95%. Así estarán las temperaturas para el día de hoy para que usted lo tome en cuenta. Yo lo espero más tarde con más información del pronóstico del clima que tendremos en San Luis y algunas otras ciudades. Y por lo pronto lo invito a que continúe con mis compañeros del otro lado del estudio.